¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar inmediatamente ya que tenemos este segmento contado con grandes invitados. Pero lo que vamos a presentar ahora, vamos al disclosure. Si hay alguna persona que no quiera salir en este segmento, es el momento de ponerte de pie y salir del estudio. Si hay una persona que está escapada de su casa, está con la persona que no debería estar. Si le dijo al jefe que estaba trabajando y está aquí, parece que sí. Ahí hay dos o tres. Es el momento de salir inmediatamente del estudio. ¿Hay alguien que quiera salir? ¿Hay una chica que quiere salir? Esperamos por ti. Adelante. Abandona el estudio. Parece que se va a arriesgar. No nos hacemos responsables por la persona que se quede, porque esta es la novela donde usted, nuestro público, es el protagonista. La novela se titula La selva de la seducción. Una mujer hermosa llamada Luz Marie. Ella ha dedicado su vida a encontrar ruinas y lugares exóticos. Su equipo de arqueólogos incluye a su padre, el doctor Marchand. Un hombre, el doctor Marchand, es un hombre fuerte de carácter, aventurero y soñador. Está el experto en computadora, Timoteo. Timoteo, un muchacho tímido que secretamente está enamorado de nuestra héroe Luz Marie. Pero ella tiene ojos solamente para el nuevo recluta en la expedición. El guía de la expedición, Aníbal. Todo iba bien. De momento hay una tormenta terrible y se pierden en la selva. Encuentran una tribu amistosa. Y los saluda el jefe, casi te como. Y con ellos se encontraba la tribu. Pero luego descubren que era una tribu. Era una tribu de caníbales. Y escapan en la noche. Los de la tribu se quedaron tristes. En su huida llegan a una ruina cercana donde descubren una tumba. Entran y descubren el sarcófago de una momia. La tapa y se abre y sale la momia. Tan pronto ve la luz, se enamora de ella y se la lleva para hacerla su esposa. La selva de la seducción. Donde nuestro público es el protagonista de la historia. Vamos a conocer nuestro bravo. Y por aquí tenemos a la Inca. Que no es la niña. Inca, gracias. Qué lindo, Rurrimico. Yo estoy bien contenta de estar aquí. Y estoy bien entonadita con mi té. Es más, yo quiero que todo el mundo me acompañe. Mi, 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 mi. Ma, 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 ma. Qué lindo, qué lindo. Viste, están entonaditos. De hecho, yo se lo estaba comentando, Rurrimico. Al duende que estoy aquí, que está aquí al lado mío. Que estoy bien clara. ¿A quién? ¿Usted está hablando? Al duende que está aquí. ¿No lo ve? No lo ve, Rurrimica. Le dije, mano, estoy súper clara. ¿Verdad que estoy clara? ¿Ves? Dijo que sí. Pero bien clara. Súper clara. Bueno, gracias, Inca, por estar aquí. Ahora viene la de Exatron. Llega Jennifer Salinas. Bienvenida, Jennifer. Gracias por estar aquí acompañada esta noche. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, me encuentro muy bien. Estoy realmente tratando de entender lo que está saliendo de tu boca y no puedo, no puedo, pero me estoy haciendo la que te entiendo. Así que si ellos me la creen, estamos bien. Esa noche. Sí. Y sabemos que va a pagar el público. Aceite de olivo. Me pongo aceite de olivo en el cabello. Gracias. Y quiero presentarle al más querido. Él es Good Bunny. Good Bunny, baby. ¡Chambea! Nosotros somos la nueva perdición. Los más duros de la historia, tú sabes, mira, hay algunos que están restando y yo te voy sumando. Hay algunos que están multiplicando y yo te voy dividiendo. Bueno, ¿dónde están mis conejitos? Me imagino que estamos bien. Estamos bien. Estoy reí, estoy reí para lo que sea, como vaya a ver. ¿Esto eres voceadora? No, yo soy bailarina, pero ando con guantes de boxeo. Ay, María, por favor. Eres un nocajo. Pero claro, ¿qué tal? ¿Qué clase de pregunta, Dani? ¡Tenemos al más querido, Fernando Adrey! Saludos, Don Rey Misco, de verdad. Estoy tan contento, me encanta Halloween, es mío. Me pone tan feliz este mes, de verdad. Antes que nada, Don Rey Misco, para usted un abrazo, como no se lo puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Y gracias, y gracias, igual. Para ese hermoso público, los quisiera abrazar a todos, pero no puedo, así que me lo voy a dar yo mismo. Pero eso sí, para todos ustedes, mi besito volador. Estoy contento, Don Rey Misco. Dígame, sí. Estoy bien contento, Don Rey Misco. Quiero darle la bienvenida a Jennifer Salinas, ¿verdad? Quiero que sepas que Salinas... Salinas es de silicón, como quiera me tiraría ahí, ¿sabes? De verdad que sí. Eres hermosa, y te lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Eres hermosa. Gracias. Muy bien, yo creo que el público va a decir maravillosa. Es sorrita. Es sorrita. Bueno, vamos a conocer los participantes, donde ustedes tienen que jugar su participación. Tenemos a Jonathan del Valle. Adelante, Jonathan. Oye, parece que el charral se comió al otro. El charral se comió al otro, porque no cabe ya en la ropa. Bueno, dígame, Jonathan, ¿a qué se dedica usted? Sí, yo vengo. Yo tenía una vida dura. Era traficante de Chalupas antes. Traficante de Chalupas. ¿Y cómo se pudo salir de eso? Pues monté mi propio negocio de tacos, esas cosas así en Cancún. Y allá vengo. Viene de Cancún. ¿Y qué nos viene a interpretar hoy? Calma. Calma. Pues vamos entonces con calma a escucharlo. Y este público con calma va analizándolo. Está muy bien, lo veo muy nervioso. Está activado. A ver, vamos a escucharlo inmediatamente. Adelante. De nuevo, allá con calma. Ya empezó hace rato. ¿Ya puede hacer? No, no, me diga eso, chico. Sí, vamos, vamos otra vez. Vamos a hacer, chico. Vamos a aponerlo, porque ya había empezado calma. Usted lo está cogiendo con mucha calma. Ahí va. Cuatro abrazos y un café. Oh, está actuado, va bien. Y apenas me desperté, Adilado, tropecé. Que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Qué pasó? Pero iba bien, iba bien, iba bien. ¿Qué dice el público? Vamos a ver lo que nos dice el jurado. Adelante, Ica. Lo han cortado muy temprano. Adelante, Ica. Qué lindo, qué lindo. De verdad que está bien bonito. Estoy hablando de una foto que estoy viendo aquí. Espérate. Mire, de verdad que, mira, tú sabes qué. Que tú te puedes tomar un tecesito marca Rapa. Raspate. Mira qué feo, de verdad, que canta horrible. Dios mío, mira los elefantitos chiquititos, se le salen por el pelo. ¡Eh, eh, eh! Está por el pelo, por el pelo. ¡Los elefantes que está viendo! Pero yo veo. ¿Usted lo ve? Sí, yo lo veo. Usted está con el mismo té de ella. ¿Qué tiene el mismo té? Está bien. Es muy feo, no me gusta. Vamos a ver, Jennifer, ¿qué nos podría decir de esta tremenda actuación e interpretación? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes mucho de boxeo, querido? No está en verdad que... ¿Has escuchado de Mike Tyson? Sí, sí, sí. Claro, escúchame. Yo prefiero que Mike Tyson me noquee diez mil veces a tener que escucharte cantar de nuevo. Gracias, gracias. ¿Qué? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Adelante, Cuponi. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu plan? Porque en verdad que si puedes venir para acá para ganarte un premio cantando, esa no era. Esa no era. Cantando así, pero lo que quiero es lárgame de aquí, ya no te quiero ir, tú no vas a ganar aquí. Cantando así, pero quiero largar de aquí, ya no te quiero ir, esta noche me fumó mi vida. ¿Dónde está mi conejito? Vamos a ver si salva la situación, Fernando. Mira, yo honestamente quiero que sepas que me has dejado sin palabras. Doy gracias a Dios porque te conocí, de verdad. Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Para mí tú eres maravilloso. Te envío un abrazo como otro pobre, me lo voy a decir yo mismo. Un besito volador. Y quiero que sepas que veo cuatro pajaritos en tu camisa. Tan pronto te escuché a mí, también se me paró el pajarito. Muy bien. Por favor, señora. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con la siguiente participación. Ella es Carola Hernández. Adelante, Carola. Carola, usted puede ver hacia el frente. O necesita ayuda. Usted sí, porque no va a poder ver la letra de la canción. ¿De dónde viene usted? De Nuevo México. De Nuevo México. Todos los artistas que nos visitan son de México. ¿Y qué viene a cantar y a qué se dedica? Vengo a cantar niña y me dedico a nada. Me mantienen. La mantienen. ¿Está contenta con eso? Sí. ¿Usted se deja mantener? Claro. Muy bien. ¿Y en un futuro se piensa dedicar a algo? No. Muy bien. Sigue siendo una menterida que es lo que la llena a ella. Pues vamos entonces con el número de nuestra amiga. Adelante, señor director. Hay una niña sola en su habitación y su imaginación no comparte tesoros ni tampoco secretos. Más que el mundo entero. Ella ríe sin saber por qué. Parece que le dio ganas de reír. Ella mira a su alrededor y se ha muerto de la risa. Ica, ¿qué nos puede decir? No, Rey Mico, ella me dio mucho miedo porque se parece a la nena de Derrinda que te sale por el... Yo te voy a salir así por el teléfono. Es cierto, me parece a la nena de Derrinda. No me voy. Gracias. Dios mío, Dios mío, ¿qué tendrá ese teléfono? ¿Qué estás haciendo con Quillera? No me gusta, me diga miedo. Jennifer, adelante. ¿Qué puede opinar? Esta tipa está rara, espera un rato. No me toques. No, no, no. No te preocupes. Tranquilo, vos tampoco me abraces, ¿ya? Este, ¿sabes qué? Honestamente, veo potencial. ¿Veo potencial? ¿Qué por fin? Y es lo único que veo porque se está tapando toda la cara con ese pelo y se tiene que ir a peinar. Pero veo potencial y me gustó su voz, de verdad. Yo creo que ella, si practica en la ducha unas horas, va a encontrar, va a encontrar lo que le falta. Y te deseo mucha suerte. Anda, cortate el pelo después de esto, por favor, hija, para que se te vea la cara. Muy bien. ¿Qué le puedes decir? Yo tengo opiniones mixtas, está bueno, está malo, pero voy a necesitar la ayuda del coro de la nueva perdición. Ah, y dice, ella sí sabe cantar. Dímelo. Ella sí sabe cantar. No, no, es munda. Y cántala la bandita conmigo. Ella sí sabe cantar. Ella sí sabe cantar. Ella canta y canta. Ella sabe cantar. Esa voz no es nada malo. Ella sabe cantar. Vamos a vacilar. Ella sabe cantar. Bailan y bailan, pero no cantan. ¡Cantan! Dilo, tíramelo nuevo, que me la quiero terminar. Tíramelo terminar el rapeo. ¿Usted quiere terminarla? Porque estoy en el viaje. Díguela ahí, déguela ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias al coro de la nueva perdición. Y gracias a todos mis conejitos. ¿Dónde están mis conejitos? Oye, lleva media hora preguntando por los conejos y no aparecen. Es que están por ahí brincando, ya tú sabes. Adelante, bailando, adelante. Bravo, bravísimo. Qué bravo eres, de verdad. Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas, mi amor. Eres fabulosa. Te envío un abrazo, como te puedo decir, pero voy a ir yo mismo. Un besito volador. Y de verdad, no cambies tu look. No cambies tu look. Ellos te han vaciado tu pelo, pero a mí me encanta tu pelotón. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos por aplauso. Aplauso para el primer participante. Jonathan, hasta ahora está llenando la competencia. Nos vamos, aplauso para Carola. Esto se acaba de seguir como un buen empate. Así que tenemos ganadores de anoche. Y dice así, amigos. Vamos, vamos. Ganaron, ganaron. Qué bueno que ganaron. Correimos y sus amigos. Ellos dos ganaron. Adelante, Puerto Rico. Agarra el programa.